...en la parte complementaria. Con la desventaja para Pumas de que el Sol se está dando de frente en esta oportunidad, Baltazar lo va a intentar, mete servicio... ¡Y no! Pues yo creo que como se esperaba, ¿no? O sea, yo creo que... Teníamos que, como tú comentas, ganar en casa Y lo que se consiguió Buscábamos obviamente el triunfo allá No se gana, tampoco se pierde, es un punto bueno Pero va a ser importante también ganar de visita Porque sabemos que es un punto más Sabemos que, bueno, es importante que se gane de donde nos paremos Como la gran institución que somos Pero bueno, empezamos bien Empezamos, como tú dices, con un partido menos y en la parte alta Así que hay que tomar en cuenta que el trabajo se viene haciendo bien Y bueno, el nivel va subiendo Pues como me lo planteé, como esperaba Bueno, es importante estarle ayudando al equipo con goles Y más porque están dando puntos Que es lo más importante que los goles se manifiesten con puntos Y bueno, en lo personal, pues como te lo he platicado Como lo he externado siempre Busco el campeonato de goleo Y este es el paso Este es el paso No aflojar, hacer goles, partido a partido Y bueno, mientras el equipo esté bien Mientras yo esté bien Bueno, vamos de la par y vamos a ir sumando todos juntos Es muy fácil jugar con ellos Con jugadores con tanta calidad Es más fácil Pues cualquier movimiento te ven Pues te dan el balón y vienen y te apoyan Yo creo que es muy sencillo jugar con el Chimpa Con el mismo Carlitos Con el Güero Y cuando entra Jorleán Pues nos hemos sentido cómodos cuando podamos juntos Cuando él se queda solo también se ve bien Yo creo que es importante que el que esté Esté haciendo las cosas bien Y como tú dices Pues adelante Adelante somos muy muy fuerte Llevamos cuatro goles en dos partidos Y vamos a buscar seguir haciendo goles Porque Porque ese es el objetivo Y además pues el equipo El equipo le hace falta eso Y le va a seguir ayudando Que siempre marquemos adelante Y pues manteniendo el cero Siempre se va a dar Cuando la calidad está Yo creo que lo demás es entendimiento Y yo creo que Bueno yo me pongo a A servirles a ellos Como poste Como nueve Como centro delantero Para que ellos Pues hagan lo difícil O lo más bonito Del fútbol Y yo Yo busco entender Busco a ver Qué necesitas Cómo te puedo apoyar Cómo te puedo ayudar Y mutuamente Pues estamos buscando Como la asociación Entre compañeros Y ellos mismos Pues obviamente se asocian Que ya se conocen desde antes Pero para mí ha sido Yo creo Más fácil el fútbol Cuando los tengo ellos Detrás de mí Para poderme apoyar Pues es un rival complicado Un rival que le gusta jugar Con sus dos nueves Que son nueves de mucha calidad Que tiene gente desequilibrante Y nosotros pues a lo mismo No prestarles el balón A seguir jugando para nosotros Seguir trabajando Yo creo que va a ser Este Va a ser muy importante Pues seguir Seguir Me ha tocado hacerle gol A los dos partidos Que tuve contra ellos Así que Tengo que seguir por esa Por esa racha Y bueno Alargar mi racha goleadora Para seguir ayudando al equipo Porque pues es lo primordial Que el equipo esté bien Y bueno Por ende Uno se siente mejor Y con más confianza Sí, claro Sabemos que A veces es difícil Para la gente Venir por los temas De qué es entre semana De qué se trabaja Pero pues sí sería bueno Que se den el tiempo Que nos apoyen Porque el equipo Pues está trabajando Está trabajando bien Además Creo que Que nos ayuda mucho Tener a la gente Aquí Nos aporta mucho Nos aporta Hasta con los mismos árbitros Con el rival Para nosotros mismos Con motivación Yo creo que es importante Que la gente Se dé el tiempo De venir a apoyar Porque esta es nuestra casa Y hay que hacerla respetar Tanto por fuera Y por dentro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!